Múltiples actividades se realizaron hoy en el municipio de Las Tunas como parte del programa para homenajear al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario 98 de su natalicio. La jornada se inició con una simultánea de ajedrez en el citadino Parque Maceo que involucró a los jóvenes y estudiantes de la provincia. Autoridades de la cabecera municipal también participaron en la inauguración del consultorio número 4, perteneciente al área de salud del policlínico Manuel Piti Fajardo. Luego de remozada la obra constructiva, que había estado 10 años sin prestar servicios debido al depauperado estado de su local, el personal médico volverá a prestar servicios a los más de 880 habitantes de esta céntrica localidad. Un nuevo comedor y lavandería fueron entregados además a la dirección del hogar materno Clodomira Costa, centro que asegura el servicio asistencial a unas 36 embarazadas del territorio. Representantes del sistema de salud en la provincia anunciaron que en una segunda etapa se revitalizarán aquí los baños y el resto de los locales de la instalación, lo que brindará mayores comodidades a las gestantes. Por último, representantes del partido y el gobierno en las Tunas abrieron al público la sala de lactantes de la terminal de ómnibus nacionales, un servicio de nuevo tipo que patentiza el compromiso del estado con la protección a la maternidad. Ya la madre que viene en este caso con su niño en brazo no tiene que estar con el resto de los clientes en el salón normal, ya está separada, que eso implica protección a su bebé, protección hacia ella misma, va a tener servicio de cafetería mientras esté allí en la sala de lactantes, servicio de cafetería gratuito, va por la empresa nuestra en cooperación con la cafetería que tenemos en la propia terminal funcionando. En todas las obras sociales fueron reconocidas las entidades y representantes del sector no estatal que permiten beneficiar al pueblo con nuevos y mejores servicios. Joe Hernández González, LTV Noticias.